En estos tiempos tan difíciles, no hay nada más importante que estar con nuestra familia. A partir de este 27 de abril, Seneca, la Organización de Ayuda a las Familias de California, lanzó la campaña Todo por mi Familia, una iniciativa para conectar a familias inmigrantes separadas por la política de cero tolerancia, con servicios de salud mental en los Estados Unidos. Si tu familia fue afectada por la cero tolerancia y quieres más información sobre este servicio gratis de salud mental, llama al número 844-529-3327. La llamada es confidencial.